En nuestras instancias orgánicas de congresos han establecido la ratificación de la 070, la aplicación de la cusícula y obviamente también de los componentes cusiculares. Reitero, la dificultad tiene que ser superada con el aporte del magisterio, sobre todo ya en la concreción de la gestión administrativa de estos elementos cusiculares. Como dirección ejecutiva nacional estamos elaborando, esa es nuestra responsabilidad, tenemos una fecha tope que es el día 25 de octubre en que vamos a terminar de elaborar esta propuesta alternativa y esta la vamos a consensuar obviamente con el magisterio nacional en un evento orgánico nacional que se va a efectuar también en el mes de noviembre, para luego ir a abordar y direccionar a un encuentro nacional con el ministerio de educación para debatir, analizar, reflexionar y sobre todo hacer de que la voz del magisterio también sea escuchada por el ministerio de educación, por el estado público nacional y en ese afán de fortalecer y avanzar en la revolución educativa. Gracias. Gracias.